Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínese, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el estatus quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se les va a ir pasando el enojo, nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar. Se quedan en autocomplacencia, quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, este puede estar tranquilo, no pasa nada. No, 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 es que no pasa a mayores.